Acuario está culminando un ciclo de éxitos en su vida profesional. Si alguien tiene que ver con la administración pública, con los gobernantes, con los políticos, o si es abogado, profesores, están en muy buen momento, ya que Acuario rige la cooperación con el prójimo, pues las tecnologías que ahora ya se sincronizaron con nosotros para los próximos 2000 años y de aquí en adelante, pues los pueden favorecer para darse a conocer a ustedes como personas de mucha sabiduría. Recuerden que Acuario rige la mente universal, de modo que cuéntenles a los demás las exitosas ideas que ustedes tienen en este momento para saberlas compartir de una forma perfecta. Sencillamente, no le tengan miedo a mostrarse a los demás de una manera diferente. Acuario al fin y al cabo es como el huracán, que donde llega todo lo revuelve, pero de ese caos sale un nuevo orden.